Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a hablar sobre el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo de Madrid. Lo he titulado Comentario sobre el juicio por rebelión. A pesar de que los abogados de la defensa, los letrados de las defensas, de los distintos acusados, han expuesto sus planteamientos, sus ideas, como es lógico y coherente que lo hagan, quiero realizar algunos comentarios u opiniones sobre parte de esas declaraciones de los abogados. En primer lugar, quiero decir que con todos los respetos considero que no existe una causa general de la justicia contra el independentismo, porque es un proceso, es un juicio muy garantista, está abierto a través de la televisión, a todos los que quieran verlo por los medios. Va a quedar todo grabado. Se respetan, por supuesto, los derechos de los procesados, de las defensas, etcétera, etcétera. En ese sentido, no puede ser un juicio más garantista de lo que es. Y esto lo sabe también la Unión Europea, lo sabe también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera. Por tanto, lo que no puede ser es que unos líderes políticos, bueno, que pretenden ser independientes del resto del Estado, se salten las leyes, incumplan la Constitución de forma reiterada y que, pues, no suceda nada y que no se vean sentados en el banquillo acusados como están, independientemente de la presunción por inocencia. Entonces, las sentencias que se están pidiendo, de años de cárcel, etcétera, bueno, pues ahí están y veremos lo que sucede a lo largo del juicio. En todo caso, está claro que es una jornada histórica y que, a pesar de algunos problemas en las calles de Cataluña, en Barcelona, etcétera, con protestas por el juicio, que se considera que es una vergüenza, pues realmente no es así. Es una manifestación de la democracia de España y sucedería igual en cualquier otro país, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, etcétera, en cualquier país democrático. Por lo tanto, claro, que se diga que a los jueces que hagan de jueces y no de salvadores de la patria, bueno, está dentro del derecho de expresión, de libre expresión, etcétera, y no hay mucho más que decir en ese sentido. Pero está claro que los jueces van a hacer su trabajo ateniéndose a las leyes, son expertos en leyes, son expertos en el ámbito jurídico y juzgarán con imparcialidad y con rigor y con precisión. No me cabe ninguna duda. Otra cuestión es que, según los abogados de las defensas, la vista está ya puesta pensando, diríamos, en el Tribunal de Derechos Humanos, donde consideran los abogados que llegará el caso si al final la sentencia es condenatoria como parece que va a ser, y no absolutoria. Y luego, pues, otra frase que quiero comentar algo es que es una que dice que hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la indivisibilidad de la nación española. No se han sacrificado ningún derecho fundamental. Hay una libertad de pensamiento, de expresión, etcétera, pero claro, esa libertad está limitada por el cumplimiento de las leyes en cualquier país civilizado y democrático del mundo, y en España no podía ser la excepción a eso. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.